En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios con nosotros, ante el cual toda la tierra en este día está expectante, esté con cada uno de ustedes. En el Evangelio según San Lucas, Zacarías, el padre de Juan, quedó lleno del Espíritu Santo y dijo proféticamente, Bendito es el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y venido a su pueblo. Nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo había anunciado mucho tiempo antes, por boca de sus santos profetas, para salvarlo de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Así tuvo misericordia de nuestros padres y se acordó de su santa alianza, del juramento que hizo nuestro padre Abraham, de concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia bajo su mirada durante toda nuestra vida. Y tu niño serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, para hacer conocer a su pueblo la salvavisión mediante el perdón de los pecados. Gracias a la misericordiosa ternura de nuestro Dios, que nos traerá del cielo la visita del sol naciente, para iluminar los que están en tinieblas y en sombra de muerte, y para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Al igual que Zacarías, en este día en que celebraremos Nochebuena, mañana domingo, este año de la Navidad, queremos cumplir en un cántico de alabanza, componer, así como nos invitaba a hacer un magnífico de la mano de la Virgen, componer un benedictus de la mano de Zacarías. Bendito sea Dios, ¿cómo no reconocer sus nultes bendiciones? Porque el Dios con nosotros será la visita de ese Dios en medio de su pueblo, porque el Todopoderoso vendrá a ser una morada entre nosotros. Esa misericordia prometida a nuestros padres se prolongará ahora de generación en generación y para siempre. nos unimos también al Bautista, que tanto nos ayudaba en este tiempo de atiento, para ser nosotros también profetas del Altísimo, para una y otra vez volver a ser aquellos que vamos delante del Señor preparando sus caminos. Que el Señor Jesús, el que viene esta noche, nos colme y guíe nuestros pasos por el camino de la paz. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios con nosotros, el que llega en esta noche buena y nos colma de paz y de amor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.